El arte siempre ha sido la forma de contribuir a comprender los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Es por ello que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, por sexto año consecutivo, lanzó el concurso de Artes y Derechos Humanos, que en esta ocasión tiene un nuevo enfoque, buscando comprender los derechos de las personas privadas de libertad. El tema, en los distintos formatos en los que se puede participar de este concurso, cuentos, pintura, micrometraje, etc., video, está centrado, como les digo, en las personas privadas de libertad y los derechos que ellas detentan, ellos detentan, en tanto titulares de una dignidad que debe ser evidentemente respetada y garantizada por parte del Estado. La invitación es no solo para las personas privadas de libertad, es para la ciudadanía en general, pero la temática está referida precisamente a los derechos de quienes hoy día se encuentran privados de libertad. Este concurso invita a que entendamos que tanto hombres como mujeres, con algún tipo de condena, merecen un trato y condiciones de vida acordes con su dignidad, ya que mantienen los mismos derechos y libertades que todos los ciudadanos. Es por ello que el concurso, apoyado por el Consejo de la Cultura y las Artes, en conjunto con Gendarmería de Chile, les permitirá participar a las personas que están en los centros de reclusión recibiendo sus creaciones. Nosotros a través de las escuelas cárceles también vamos a promocionar, a incentivar a este tipo de internos que en forma voluntaria pueden participar de este concurso para que ellos tengan una buena participación. Ahora también es importante señalarle a la ciudadanía que los internos, por el hecho de estar cumpliendo la condena, también tienen obviamente todos sus derechos como personas y los cuales hay que respetarlos. Y el concurso como tal pretende a través de un lenguaje específico que es el de las artes poder, por una parte, concebir los derechos humanos como parte, o sea, como un patrimonio de todas las personas y por otra también dar a conocer la situación específica de la población privada de libertad para el conocimiento de todo el público. Todo chileno mayor de 18 años y que vive en nuestro país podrá participar en las distintas categorías, ya sea individual o de forma colectiva. Y los primeros lugares recibirán premios monetarios. Pese al incentivo, los participantes de los centros de reclusión quieren encontrar en el arte una forma de poder reinsertarse en la sociedad. Los centenos siempre que se les motiva, se les indica frente a algún concurso, algún proyecto, ellos tienen mucha participación. Quieren demostrarle a la ciudadanía, demostrarle a sus familiares que ellos pueden hacer cosas distintas, que exista la reinserción. Y por lo general, sus cuentos están destinados a lo que ellos piensan y a lo que a ellos les gustaría que fuera el día de mañana una vez que cumpla su condena. Para los interesados, tienen plazo hasta el 18 de octubre y sus creaciones deben ser entregadas en las oficinas del Instituto Nacional de Derechos Humanos, ubicada en Antonio Varas, 989. Gracias. 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 Gracias.